¡Ah! ¡No, Dios mío! Vuelveme a decir que no me quieres Para que me quede bien cariño Para ver así en todas las paredes Debo escribirte lo necesito Ya no sé Que aunque llore, te pida y te implore No vas a volver Ya no sé Pero a mi corazón como diablo Se lo hago entender Ya no sé Que aunque llora donde quieras Yo siempre te recordaré Mírame Mírame Dime que aunque te pida atención Te ruegue y te implore No vas a volver ¡Ay, papá! ¡Ay! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá!